Los pastelitos son muy antiguos, es una cosa tradicional, porque yo tenía una amiga que cuando nos reunimos entonces que éramos jóvenes, pues resulta que los pastelitos de ella eran siempre lo mejor que había, de Castellón las decían mejor, pero era una señora de su casa nada más, que le gustaban hacer mucho los pastelitos, y claro, cuando venía Navidad, pues nos juntaban los pastelitos de Teresa, que eran maravillosos, la verdad que eran maravillosos. Claro, cuando ellos cogieron la panadería, que lo llevaban sus abuelos, pues los pastelitos esos no estaban. Yo les pregunté, Teresa, ¿por qué no vas a la panadería que la ha cogido mi hija y les enseñas a hacer los pastelitos de mi nieto para Navidad? Pues resulta que vino tres o cuatro días aquí a los panaderos y le enseñó tres o cuatro días, y resulta que esos pastelitos han sido los que son la maravilla, porque a ningún sitio hay pastelitos como eso. Es un pastelito que aunque tenga la pasta, cuando te pones a la boca te se deshace la pasta y notas solo el muñeato, lo que es la confectura que ponen, tuvieron un éxito tan grande que las Navidades, que bueno, les gustó muchísimo a la gente, y a cada Navidad más lo hacían solo Navidad. Pero luego resultó que como han dado tanto de sí los pastelitos, que han sido tan buenos, y lo son, porque es que ya te digo que no haya ninguna parte de pasta como esto, pues ahora los hacen todo el año, porque todos los días del año venden pastelitos de mi nieto. Ya te digo que es una cosa muy tradicional y muy casera, eso sí que es casero de verdad, pero es maravilloso.